Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva skin, esta vez se trata de una nueva skin para Lulu Y bueno, no sé exactamente el nombre, pero seguramente sea algo así como Entrenadora de Dragones O algo por el estilo, porque en inglés se llama Entrenador de Dragón Así que seguramente se llame algo así también en español, no creo que cambie mucho la traducción Aunque bueno, ya sabemos que las traducciones de Riot al español son random, veamos Aries Raposa Ignea Pero bueno, vamos a más o menos ver la skin Como vemos, en vez de tener una mariposa, tiene un pequeñito dragón rosa ahí Mírale que mono Bueno, vamos a ver los gritos de guerra, a ver si cambia alguno Me daría una vuelta Usemos un poco la materia gris Lo tengo Venga, bailemos Demos otra vuelta ¿Vale? El baile Y la risa Vemos como el dragón también se ríe Vamos a colocar la cámara para mostrar los hechizos Vamos a mover un poco al personaje para que le veáis Mira como anda el dragón, hay todo contento Y hace mucha gracia el dragón Los auto attacks Como ya de por si cambian Vamos a parar La Q La W sobre un enemigo Bueno, al parecer A una de dos Ese hechizo está mal hecho Ahora mismo Es decir, que todavía no está completo Oh, la verdad es bastante raro Otra Q La W Y como vemos, sí No está hecho Seguramente se convierta en un dragón O algo así Durante ese tiempo En el que no puede moverse Bueno, moverse sí Pero no puede atacar ni hacer nada Pero seguramente se convierte en un dragón Lamentablemente aún no No podemos ver eso Como vemos, no se ve Es una pena Cuando lo completen seguramente traigo otro vídeo Vamos a hacer la R Ahí la vemos El aura cambiada también de la R Bueno, vamos a utilizar las habilidades sobre mí Vamos a ver Y la E Hasta aquí esta skin Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo